¡Hola! El nivel de deportivos, jugadores internacionales, Brittany Carner, Alec Taylor, Coy Johnson y demás jugadores. Bueno, el mejor nivel. No se acuerde ni siquiera de esos. Está perfecto. Ahí vale. Por fin me acabé, Mario. Dime, dime, ¿cómo tú te sientes en este campeonato? Dime, dime, dime. Dime, dime, dime. Ahí está ella, Azucay. Dile algo en inglés a ella. Dile hi. Ahí están ellos. Oigan los trofeitos. Ella se está quemando el trofeo. Mejor a ella. No sé cuál es ella. Que chalaya ni le vas a poner aquí. Dile algo en su. Dile algo en inglés. Ahí está ella con su corona. Dile algo en inglés. Ahí están ellos. Dile algo en inglés. Dile algo en inglés. Dile algo en inglés. Dile algo en inglés. Ahí está ella. ahí está ella de nuevo ahí va él, quedó su hija, mira tranquila pero está bien en vídeo, se ve mejor así ahí está ella, ahí está ella, tranquila ahí va la otra también, esa sí siempre está alegre ahí está ella ahí está la llana, falta la llana todo el mundo ahí está ella, tranquila Dayana, vale una pregunta de ella para uno hazle una pregunta de ella en español ella sabe español ella sabe español si, si no hablas rápida está bien, cómo usted siente en primer año que saca femenino aquí entre internacionales como dominicana estoy muy emocionada, estaba mi primero campeonato y siempre fui muy, muy, muy cerca y ahora somos ganadores con fin ya ganaste y cómo usted siente el compartimiento con los demás compañeros ¿cómo se siente con tus compañeros? me encanta a todos a todas son muy duras y tienen confianza y ¿cómo se dice? se confía una con las otras sí, confianza con nosotras y jugamos juntos y me encantan mis jugadoras todas ¿te gustaría volver de nuevo a jugar en la liga el año que viene? would you like to play here again next year? claro que sí dominica dominicana ¿cómo está alayo? ¿te gusta? sí, me encanta la república dominicana son mi gente ah, tú pues, está bien ¿tú vas para Bombo NVA? no sé yo siempre estaba internacional pero si dame un contrato también no no voy a hablar no, eh ok entonces ¿te gustaría jugar en un torneo el torneo de nacional de aquí? que hay un torneo nacional que se juega todos los años ah, repite, por favor un torneo que se hace internacional nacional de aquí de aquí de Santiago sí Guillermo Borra quiero mí a jugar y y quiero, quiero mucho y si si puedo voy si puedo, tú puedes jugar entonces con Santiago el año que viene sí, claro claro, claro, Santiago ok ¿cuál es tu nombre? Marquisha Harris Marquisha Harris ¿universidad? ¿universidad que tú jugaste? ah, universidad de uh Western Michigan Western ah, Western Michigan ok en Estados Unidos, sí ok, thank you gracias igual